¡Suscríbete al canal! 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 Está allá, güey Ándale al malfabrón cabor ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tira! ¡Ay! ¡Que lo tiro! ¡Ay! ¿Qué? Sí se cae Vamos a taparle aquí Porque no me confío del tipo que está allá Ese de ahí ¿Cómo se llama? Ah, ya, el Lautaro Entendí otra cosa Bueno, ya me entienden ustedes Bien, creo que ¡Ay! Me salta un tipo y me tira Y pues bueno Después de esa muerte rápido Porque quería que recargar el server Espero que volvamos a tirarlo Para estar a punto de ganar O morir en el intento Ya saben, juego de palabras Bueno, estupideces también En primer lugar Bien, la espada de toda la vida Mr. Gatito lo mataron en el anterior Vale Eso no me gusta mucho decirlo Pero bien Bloques, muy poco de armadura Y otro poquillo de armadura No vamos del todo mal Pero pude haber pedido más Vamos muy bien de flechas Entonces Si logramos tener una que otra Uno que otro arquillo Podría ir muy bien esto Vale Eh, un poco más de armadura Perfecto Checamos de que nadie nos Vaya a querer atosigar Nos pasamos por aquí Y vamos a encerrarnos Entre los dos cofres Mamma mía Perfecto Cubo de lava Y más flechas Bien No vamos mal No vamos mal No vamos mal Ya con esto nos estamos Llenando bien de cosas Vamos a tomar las bolas de nieve Por si vemos a un despistadillo Por ahí Y le podemos tirar Bien Más cofres Veo ahí dos Y alcance De alcance a alcance Puedo tomar estos dos Por aquí Que no me tiren Por acá Y Vean ¿Qué les digo? Para los despistadillos Perfecto Uh, muy buen cofre Pero Muchas flechas Pero no tengo Ni un solo arco Vale Vale, vale, vale Ni siquiera tengo Para hacerme un arco Lo cual Empieza a ser un poco Desesperante No vi muy bien Que estaba tirando Así que Llamarme loco Y tonto Si tiré algo Que no debía Bien Botas y un arco Precisamente Lo que estaba necesitando Bien Bien, 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 bien Vamos bien Ahí hay un tipo Que me está disparando Ahí hay otro tipo Ah Ahí hay otro tipo Pensé que las botas Eran un tipo Y hay otro tipo Que está Lo loco Bien, vamos bien No Vamos a las prisas Pero vamos bien Ah Tomamos estos cofres Quiero Quiero moverme Quiero moverme Rápido Pero me parece Que ese tipo Se está moviendo Y ya saben Lo que dije En la anterior partida Bueno Ante anterior No le dispares a alguien Que luego Te pueda estar disparando Y Pero que mala Puntería tengo ahorita Más bloques Más bloques Manzana de oro Perfecto Bien Vamos a cubrirnos Por aquí Más bloques Un arco Horde Bien Huevecillos Para los despistadillos Pero son muy pocos Bien Ya no tenemos Más bloques Eh Me refería En la hotbar Y Perfecto Vamos de flechas Pero A lo loco Esto está como Si estuvieran Una partida De estas OP Pero Vaya Lo que le sigue Tipo ese Me está apuntando Ya lo vi En efecto Eh Bien Vamos a ver por aquí Vamos a cerrar esto No quiero caerme Creo que es obvio Pero Amigo No le dispares a alguien Que te pueda disparar Y menos cuando tiene Un stack y medio De flechas ¿Verdad? Bueno Eso no lo sabe Pero Creo que es obvio Que debo de estar Cargadillo aquí Porque vaya Me dejaron El centro Pero Todito Para mí Todo Todito Nos falta Unas grebas Increíble Entre tanto Cofre No encontramos Ni una sola Greba No No hay Grebas Bueno Me refiero De diamante Que pantalones Si hay Y fíjense Que ese tipo Se está poniendo Fino Oh Vale No me preocupa Porque vamos Prácticamente Todo de diamante No va de diamante Tengo cubos De lava Para dar Y regalar Tengo flechas Para dar Y regalar Es más Vamos a cambiarnosla Porque siempre Lo pongo En ese último slot Con la intención De decir Eh miren Aquí tengo tantas flechas Con esa intención Lo hago Pero Vamos a irnos Acercando Un poco A lo seguro Porque Estoy casi seguro Que me van a intentar Tirar Y Eh Eh amigo Aviéntate Aviéntate Eh amigo Aviéntate Aviéntate Ándale Aviéntate Que te avientes Amigo Ándale Aviéntate Órale Aviéntese Ay Casi Que no le doy Nada Pero bueno Vamos a bajarle vida Vamos a divertirnos Mientras le bajamos vida Miren Miren El baile Del Eh Nada El bailecito este Del que Te quito Las flechas Pero No importa Porque tengo un stack De hecho Tengo más de un stack Bien Vamos a hacer esto Por aquí Vamos a hacer lo mismo Que él Eh así no Hola amigo ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes arco? No Es un bloque Y vamos a avanzar lentamente No llevo ninguna prisa Ey Ay Amigo ¿A dónde? Eh A ver Dime ¿A dónde? Amigo No me estés colmando Del plato Que te voy a Mira Si tú sigues Te voy a poner aquí Un cubito de lava Y se te va a incendiar Toda la isla Vamos Toda la isla Se te va a incendiar Eso Bueno La madera se incendia Pero con la lava No sé por qué No tan rápido Que amigo ¿Por qué te asomas? Él se va a incendiar Mi puente primero Bueno Y me dice no No tu abuela Ay Un golpe Y todavía me dice no Así que Ay Se está incendiendo todo Pues bueno Aquí gastan un par de partid Bueno Tres partidillas Una intermedia Porque la primera La íbamos a ganar Pero no nos ha dejado El sistema Así que Pues sale Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos ¡Yoohoo!